hola que tal sean todos bienvenidos a head videos y estamos hoy aquí para ayudarte en la creación de proyecto número 4 aquí aprenderemos desde casa de una manera fácil y entretenida y si eres nuevo suscríbete a este canal muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos ok empezamos el proyecto número 4 con este con este tema este tema trata sobre la salud y bienestar el nombre del proyecto el nombre proyecto es salud bienestar y juntos ejercemos nuestro derecho como ustedes saben en la grande idea en el proyecto científico es que los estudiantes van a comprender que el correcto funcionamiento del cuerpo humano está relacionado con la actividad que aseguren la salud integral y que sean comunicadas a través de medios de incidencia individual y colectiva entonces colocamos la gran idea en el científico y luego tenemos el humanístico que los estudiantes comprenderán los derechos específicos del rol de las personas adultas mayores para construir relaciones basadas en el respeto la equidad y la empatía por medio de estudios de casos cuyos resultados se socializan a las personas con las que interactúan en su vida cotidiana entonces tenemos aquí la gran idea del proyecto humanístico entonces el tema del científico es salud y bienestar individual y colectiva y el humanístico es enfoque de los derechos intergeneracionales colocamos los objetivos los objetivos que están relacionados con lo que tú ya lo que tú vayas a dar cada semana luego los indicadores estos indicadores ya fueron desagregados desde el anexo número uno como tú ya sabes luego tenemos las indicaciones del proyecto ok entonces nuestro proyecto en sí vamos a elaborar un tríptico un tríptico que tendrá como nombre de salud bienestar y juntos ejercemos nuestros derechos ok entonces volvamos directamente a la actividad número uno en la semana número uno empiezo con el humanístico no y ya sé que a dos de los derechos humanos la salud y bienestar individual y colectiva y también el cuidado de los adultos mayores entonces vamos a empezar con la creación del tríptico y vamos a colocar un sabías que para qué sirve el tríptico no entonces esto lo buscamos en la red no es necesario estar indagando más tenemos aquí cómo se realiza un tríptico no cuál es la cara interior y la exterior en este caso nos hemos enfocado con la portada y del 2 al 6 la información y construcciones porque muchas veces del 2 hasta el 6 hay otros parámetros más por ejemplo tenemos los contactos etcétera pero aquí tenemos la portada el exterior y el interior del tríptico ok vamos a elaborar la página número uno de la portada en la cual vamos a escribir el nombre salud y bienestar y el nombre del autor si son de la escuela vamos a escribir el nombre de la escuela incluye el nombre del niño la fecha de elaboración etcétera ahora le quiero mostrar cómo quedaba un tríptico yo he hecho el tríptico de king world para darme una idea de cómo va a quedar el trabajo entonces en la primera página del tríptico tenemos el título que es salud y bienestar como ustedes pueden observar ahí le podemos colocar un logo puede ser de nuestra escuela o un logo del tema resonado el nombre del estudiante el apellido grado profesor y la ciudad no en este caso es guayaquil ecuador esta es la primera parte que ustedes ven aquí de mi tríptico enfatizar bien cuál es el lado que se va a trabajar tiene que enviarle un vídeo corto de cómo doblar la O mucha suerte en la actividad número 2 como hablamos de los derechos humanos vamos a darle un vídeo sobre derechos humanos y si es posible aquí tenemos un un cuadro en la cual me habla de los derechos el papá le va a leer los derechos y el niño va a responder las siguientes preguntas de manera oral para ver si entendemos luego seguimos en la número en la siguiente hoja tenemos esto estas clases que está aquí ya lo vimos en unos proyectos anteriores del año pasado entonces lo tomamos como referencia con la ayuda de una familia una mediante una línea el gráfico y el derecho que le representa el derecho luego vamos a reforzar lo aprendido en la página 110 de tu texto de estudios sociales en la actividad 3 vamos a hablar sobre los abuelitos le vamos a hacer un cuento la mamita tiene que leerle pausadamente este cuento y luego que la mamita le haya leído el cuento vamos a comprender esa lectura cómo la vamos a comprender mediante dibujo ok por ejemplo dice pinta de el color de la bicicleta del abuelo el abuelo tenía una bicicleta que era de un color entonces si el niño entendió va a pintar el color que le correspondería a la bicicleta del abuelo no entonces todo esto está aquí mire mi abuelo tenía una bicicleta roja entonces en lugar de timbre llevaba una enorme bocina de color verde entonces va a pintar el niño la bicicleta roja y la bocina que está aquí de color verde de qué color es la camisa del abuelo entonces todos mediante dibujo el niño va a pintar todas estas preguntas relacionadas al abuelito un cuento del abuelito le voy a colocar preguntas pero para que el niño pide una vez que ya puse sobre los abuelos los adultos mayores nos vamos con ciencia naturales mis órganos también son importantes del cuerpo aquí le vamos a colocar un sabías que cuáles son los órganos más importantes de nuestro cuerpo que está cubierto por que están cubiertos en su mayoría por huesos no o sea para protegerlos entre ellos está el cerebro pulmones el corazón y como ven aquí le ponemos un pequeño concepto de cada uno no le vamos a poner el mega concepto lo importante es la calidad y lo que el niño aprenda entonces le vamos a colocar para qué sirve cada uno pero con palabras cortas y sencillas no con el mega texto entonces en la parte número allá en la antes del abuelito antes de continuar me he olvidado que la página número 2 de tu tríptico dibujo pega los derechos humanos que más te llamó tu atención que más le llamó tu atención en el vídeo del resumen entonces si el niño ya leyó esto de aquí con la ayuda del padre entonces él va a dibujar o va a pegar el derecho que más le llamó la atención entonces si aquí tenemos el tríptico significa que la siguiente portada es la parte de atrás entonces en la parte de atrás vamos a escribir los derechos humanos que más le llamó la atención que es esto entonces aquí pegamos los derechos derecho a la vida y derecho al trabajo observar esos son los derechos que salieron en la lectura ahora si el niño quiere pegar otros derechos lo puede hacer lo hago así esta forma para que ustedes puedan observar cómo está compuesto el tríptico entonces esta sería la parte número 2 seguimos luego luego de esto ahí sí ya tenemos la opción de unir con líneas con los derechos y luego de eso vienen los abuelitos no entonces una vez que leyó la lectura del niño y pintó las respuestas correctas este tenemos en la número número 4 mis órganos importantes del cuerpo como ya le dije entonces en esta actividad el niño va a ubicar los órganos importantes del cuerpo lo recorta lo recorta los recorta y los pega aquí en este cuerpo humano que tenemos aquí entonces el niño ya va a saber dónde está el corazón dónde están los pulmones dónde está el cerebro y el estómago ahora tenemos relación de correspondencia todos estos temas salen del anexo número 1 lo importante aquí es saberlo relacionar entonces le explicamos nuevamente que es relación de correspondencia no entonces aquí vemos que la abeja le corresponde la flor etcétera ahora ustedes me dirán y qué relación tiene esto con el proyecto humanístico y científico pues bueno pues bueno aquí le colocamos relaciona con líneas según corresponda observa un miembro de la familia e incluso el abuelito está aquí como usted ve que le corresponda una cuchara cada uno entonces ellos unen con la cuchara luego tenemos el nombre de cada uno de ellos la mamita le lee y el niño va a relacionar cómo se llama cada uno de ellos con su nombre luego pasamos a la semana número 2 estos son temas para que ustedes puedan armar su proyecto en la semana número 2 tenemos la actividad número 1 que habla sobre las inferencias inferir significa adivinar suponer deducir algo o dar una conclusión acerca de un objeto o un tema de interés entonces aquí por ejemplo estoy tomando café costada y sumo de naranja el momento del día es entonces si tomo café es en la mañana me pongo ropa para dormir que ropa me pongo la pijama para dormir entonces aquí tenemos dos ejemplos de inferencias luego tenemos aquí otras inferencias con el cuidado de la salud entonces tenemos aquí que pablo se ha caído que necesita pues aquí tenemos varias opciones necesita bailar una curita o agua entonces aquí vamos a inferir el cuidado de la salud que necesita cada cada niño la leemos y luego le colocamos estos temas de aquí salieron del del internet cuando veamos que hay temas relacionados vamos a reforzarlo en la página 88 y 89 de la página el texto de lengua literatura entonces le colocamos aquí cuando vamos a reforzar bien ok una vez que ya tenemos lo que es inferior vamos a la actividad número 2 vamos a conocer las partes del cuerpo humano es importante conocer la cabeza el tronco las extremidades superiores y los inferiores el niño recorta y pega recorta y pega obvio que con la ayuda de la dama va a leer y es lo que va a hacer es ubicar en el cuadro y lo va a pegar y luego seguimos en la tenemos una actividad de ciencias naturales que pega figuras con alguna actividad que podemos hacer con las manos piernas o la cabeza ejemplo correr saltar batear o escribir eso lo vamos a escribir bueno a pegar en el cuadro de ciencias en la actividad número 3 tenemos pares ordenados nuevamente le vamos a explicar que el plano cartesiano tiene dos ejes el eje x y el eje 10 una vez que escribimos las coordenadas sabiendo que empezamos desde abajo de la x y luego con la y ahora vamos a realizar una actividad propuesta vamos a colocar donde están ubicados el hueso en este caso el corazón y luego tenemos los pulmones y el estómago entonces el estómago como sabemos va a la x está en el 8 y 9 entonces el niño va a escribir aquí 8 y 9 y así mismo donde está ubicado los demás órganos acordémonos que en estos pares ordenados o en la ubicación del plano cartesiano siempre empezamos por la x en la actividad número 4 tenemos acciones motrices en relación al objetivo que colocamos aquí un una actividad donde pueda mover todas sus extremidades en este caso le vamos a colocar una música ya me había olvidado que en la parte luego que le hablé sobre los órganos importante del cuerpo en la parte número 3 de tu tríptico grafica y pega los órganos más importantes del cuerpo está esta ficha que está aquí el niño le puede servir para que sea que copia entonces él o ella va a hacer lo siguiente esta es la página número 3 entonces aquí colocamos órganos más importante del cuerpo incluso la propia imagen la podemos utilizar y luego colocamos así mismo miren la propia imagen que le damos al niño para que no tenga que buscar en otros medios le para que ellos recorten y puedan pegar en este tríptico ok entonces me he olvidado decirle de él cada vez que vemos un tema que sea importante lo vamos a agregar al tríptico digamos luego aquí después de los después de la actividad física vamos a dibujar la parte número 4 el cuerpo humano vamos a dibujar y vamos a dibujar y dibujar que cuidado los cuerpo humano ya aquí está el cuerpo humano cabeza, tronco, extremidades como ustedes pueden observar aquí y abajo tenemos los cuidados que cuidado necesita el cuerpo humano ejercito le doy esta opción al niño ejercitarse dieta saludable peso saludable dormir bien cumplir con las vacunas cepillarse los dientes y bañarse usar protector solar no escuchar música fuerte Entonces, estos que están aquí son los cuidados, debemos tener cuidado con nuestra parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos estos cuidados en la página número 1, 2, 3, 4, en la página número 4. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la actividad. Nos vamos a la semana número 2. En la semana número 2, con la actividad número 5, tenemos sociales, los miembros de la familia y sus funciones. Vamos a conocer cuáles son las funciones de los hijos, las funciones y responsabilidad de los padres. Y luego que tengan esto, tenemos aquí una actividad, ¿no? Observa el esquema acerca de la familia y escribe los nombres de las personas que conforman tu familia. Es un árbol familiar en el cual vamos a escribir aquí el nombre de nuestra familia, ¿no? Si tengo hermano, escribo el nombre del hermano, el papá, etc. Luego tenemos la siguiente rutina del pensamiento con todo el propio código. ¿Qué veo? ¿Qué veo hacer mis padres? ¿Qué debo hacer yo como hijo? ¿Qué me gustaría hacer con mi familia? Entonces, vamos a escribir o a dibujar en la rutina del pensamiento. En la semana número 3, tenemos nuevamente los adultos mayores. Una rutina del pensamiento. ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto? Entonces, una vez que le colocamos la rutina del pensamiento, le explicamos qué es un adulto mayor, hasta los cuántos años se considera un adulto mayor, qué merecen ellos, qué símbolos, qué prestigio, qué fuente de sabiduría son ellos. Entonces, todo esto lo vamos a explicar aquí. Y una vez que ya le hayamos leído al niño, cuando es un adulto mayor, le vamos a hacer las siguientes preguntas orales. En función de ellos, ¿cómo se llaman los padres de mi papá? ¿Cómo se llaman los padres de mi mamá? ¿Qué son ellos para mí? ¿Tú quieres a tus abuelitos? ¿Por qué? ¿Qué se merecen nuestros abuelitos? Entonces, nuestros abuelitos se merecen respeto, se merecen admiración, etc. Luego de ello, vamos al tríptico. Y dice, pega una foto de tus abuelitos. Y si no tienes, recorta una y pega en la parte número 5 de tu tríptico. Y escribe con tus propios códigos alrededor de ella qué significan para ti. Entonces, vamos a ver cómo debería ser el niño a mano. En la página número 5, el niño va a... Si no tiene la foto de su abuelito, puede colocar unos abuelitos cualquiera. Y dice, ¿qué significan los abuelitos para mí? Hacemos una cartilla o si no escribimos palabras alrededor, encerradas en un triángulo, en nubes. ¿Qué significan los abuelitos para mí? Bueno, mis abuelitos para mí son amor, tradición, respeto. Es parte de mi familia, consejero, sabiduría. Abajo le colocamos una frase. Los abuelos crean recuerdos que en el corazón guardan para siempre. Guardan para siempre. Muy bien. Una actividad fácil y sencilla. Recuerde que solamente ya estarán los temas sugeridos para que creen su proyecto. Luego nos vamos a la actividad 2 de la semana número 3. Y tenemos aquí el esqueleto y sus funciones. Se le explica qué es el esqueleto, sus características, cómo se clasifican. Ok. Luego de esto, tenemos que debemos en los cuidados del esqueleto, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados? Una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer una actividad sobre el esqueleto humano, ¿no? Con la ayuda de tu adulto, recicla arroyo papel higiénico. Si es que tiene arroyo papel higiénico. Entonces, hacemos un esqueleto, como ustedes pueden observar. Ahora, vamos a hacer la última actividad del tríptico. En la página número 6, con la ayuda de tus padres, escribe un pequeño concepto sobre el esqueleto humano. Y pega una imagen relacionada con el esqueleto. En la parte inferior de la misma página 6, escribe como título, funciones y cuidados del esqueleto. Pega, dibuja o escribe con tus propios códigos. Entonces, vamos al tríptico. La última parte del tríptico es esta. Aquí está el esqueleto, como usted puede observar. El concepto pequeño. Inferior, los cuidados. ¿Y cuáles son los cuidados del esqueleto? Pues fácil, practicar ejercicios regularmente, una alimentación saludable y rica en calcio. Sol, vitamina D, no fumar. Y hemos terminado nuestro tríptico. Dividido en algunas semanas. En este caso, ya en la semana número 3, ya hemos terminado el tríptico. ¿Ok? Entonces, tenemos esta opción del esqueleto en papel higiénico, que es opcional. Y luego, posteriormente, tenemos una actividad número 3. En la actividad número 3, de la semana número 3, tenemos la diferenciación entre realidad y sección. Hechos, datos y opiniones. Vamos a leer un cuento. Otro cuento sobre los abuelitos. Entonces, aquí vamos a determinar. Después de leer el cuento, vamos a regresar las siguientes actividades. Escoge la palabra del recuadro y completa las oraciones con las palabras adecuadas según la lectura. ¿Mi abuelito se llama? Entonces, según la lectura va a completar. Y seguimos hablando sobre los abuelitos. Luego tenemos, colorea al animal que le tenía miedo el abuelo de Ana. Y llegamos a la actividad número 4. Seguimos con los pares ordenados con la ubicación. En este caso, como vimos, el abuelo de Ana. Aquí tenemos el abuelito. Y le vamos a colocar en ese plano cartesiano. Y en la actividad número 5, le colocamos un sabía qué. Que los ejercicios en familia es muy importante. Le colocamos un ejercicio en familia que pueden hacer los abuelitos. Como ustedes ven aquí. Los abuelitos. Y así estamos cumpliendo el objetivo de nuestro proyecto. En la actividad número 1 tenemos el árbol genealógico. El árbol genealógico le colocamos un sabías qué. Un recuerda. Y le colocamos aquí que ellos peguen una foto de su familia. El árbol genealógico. Genealógico. Empezando con el papá y la mamá. Es un árbol fácil y sencillo de comprender. En el que solo involucra los padres de mi papá y de mi mamá. Luego conversa con tu familia sobre lo observado. Y realizamos la actividad. En la actividad número 2. Tenemos el sistema muscular y sus cuidados. Entonces aquí tenemos. Vamos a hablarles sobre el músculo y los ligamentos. Entonces aquí tenemos que ahora sí. Como sabemos nuestro cuerpo también tiene un sistema muscular. Y debemos cuidarlo. Y para cuidarlo debemos. Una alimentación adecuada. Hacer ejercicios moderados. Evitar desgarros y calambres. Aquí tenemos los músculos. ¿No? Le ponemos una actividad. De encerrar en círculo. Debajo de la piel tenemos los ojos, cabellos o músculos. Los músculos. Entonces así seguimos colocándole esta actividad. En el número 3. Tenemos nuevamente las coordenadas con un refuerzo. Entonces. Nuevamente lo vamos a reforzar. Por última vez. Con los miembros de mi familia. ¿No? No debemos olvidar que primero es la X. Y luego es la Y. Listo. Finalmente. Tenemos en la página número 4. En la actividad 4. Perdón. Inglés. Mi familia en inglés. Como hemos visto sobre la familia. Vamos a escribir. Como se escribe en inglés. Los miembros de la familia. Mamá, papá, hermano, abuelo, abuela. Y en la actividad número 5. Bueno. En la actividad número 5. Vamos a hacer un títere que le encontramos en un proyecto anterior. Un títere que se hace con tela. Y este títere que va a ser el títere. Bueno. El títere una vez que ya esté hecho. Le damos las indicaciones. Va a narrar el párrafo que más le llamó la atención de la lectura de mi abuelo. La semana número 1 en la actividad de 3. O quizás puede contar por qué quiere mucho a sus abuelitos. Entonces graba la evidencia. Y se la envías a un docente. Seguro lo lograrás. Y al final hemos terminado el proyecto número 4. Entonces. El tríptico es el producto final. Tenemos aquí la parte número 1 del tríptico. Que va a los datos. En la número 2. Que es la contraparte. Los derechos humanos. En la número 3. Que es interna. Tenemos los órganos más importantes del cuerpo humano. En la número 4. Tenemos el cuerpo humano y sus cuidados. En la número 5. Tenemos los abuelitos. Que se mexican ellos para mí. Y en la número 6. Que está aquí. Tenemos el esqueleto. Y sus cuidados. Estos son los temas que irían en cada lado del tríptico. Obvio que en la semana número 4. No le colocamos otra actividad. Porque van a realizar un títere. Muy bien. Hemos llegado al final del proyecto número 4. Recuerden que estas son actividades sugeridas. Si ustedes tienen otras a buena hora. Pero todo el proyecto debe tener relación con las grandes ideas. No podemos colocar cosas por colocar. Espero que les haya servido esta explicación. Y puedan armar de una manera más fácil su proyecto. En el proyecto número 5. Tenemos otras cosas muy interesantes. Así que no se pierdan el proyecto número 5. Que lo estaré subiendo después de dos semanas. Cuídense. Chao. Y eso fue toda la actividad del día de hoy. Nos vemos en el proyecto número 5. Para más información. Y recuerda. Si eres nuevo. No te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí. Y nos veremos en el siguiente video. Chao.